¿Dónde estoy? Berg Berg, tengo mucha sed, tráeme agua por favor Despierta Berg, por favor Despierta Berg, por favor ¿Quién eres tú, hija? Yo soy... Supongo que nuestro muchachito fue quien te trajo ¿Muchachito? Niño travieso, por eso actuaba extraño anoche Usted está hablando de Berg, ¿cierto? ¿Ves algún otro muchacho aquí? Yo tenía mucha sed Berg no se despertaba, entonces pensé en venir yo Toma, aquí tienes Bebe Muchas gracias, señor Le daré una lección a este muchacho Entonces, estarPLE conmigo Y responsabilidad Deén No